Es tiempo de amar, abrázame Quiero entregarte mi amor sincero, es para ti Es para ti, tómalo, es para ti, quiénelo Yo te prometo que de amarte jamás me cansaré Abrázame, fuerte amor, y bésame Y perder la razón, se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor, por tanto amor Se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor, por tanto amor Es tiempo de amar Abrázame, quiero entregarte mi amor sincero, es para ti Es para ti, tómalo, es para ti, quiénelo Yo te prometo que de amarte jamás me cansaré Abrázame, fuerte amor, y bésame Y perder la razón, se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor, por tanto amor Se pasa el tiempo, no nos sentimos locos de amor Locos de amor, por tanto amor Música Música